Ven a mi terrero canario a luchar Ven a los puntales del norte y del sur Desde cada isla por el mar a sur Y sobre la arena que el guanche pisó La fuerza seremos bregando el valor Ven a mi terrero canario a luchar De tres agarradas la brega será Una por la tierra, otra por el mar Y otra al sentimiento de nuestra unidad De nuestra unidad El brazo a la espalda, agarre al calzón Ganglo y pardelera, genio y corazón Borra y garabato, volquete y traspié La mano al vencido y raza en la piel Música Música Gracias.